Buenos días, buenas tardes y buenas noches, aquí estamos en la batalla de la 12 casas y bueno que ya vencimos a Camus, a Kanser y a Leo, vámonos contra Shaka de Virgo uno de los mencionados caballeros de oro más poderosos o el más cercano a Dios y a Shon, llegaron al sexto templo, protegido por el caballero de oro Shaka de Virgo se vieron sobrepasados, víctimas del poder divino de su cosmos tienen tan poco poder, ¿cómo lograron llegar al templo de Virgo? sigo sin poder creerlo, solo puedo suponer una cosa, los demás caballeros de oro no han intentado detenerlos obviamente alguien se revela, hubieras abandonado el combate de mí, Shaka, dicen que soy el más próximo a la divinidad de los 12 caballeros de oro, yo no... tengo piedad, ni siquiera para los débiles y enfermos aunque... resulta un acto de piedad aliviar el dolor de una bestia salvaje, matándola de un solo golpe ¿qué es este cosmos? te arrepentirás de haber atacado... a mi hermano y sus amigos es una cruel batalla, eh Icky, el Fénix me da igual que seas un dios o no pagarás por lo que les hiciste a mi hermano y a sus amigos así es, vamos a ver qué tan bravo te pones contra el ave Fénix híjole, no he jugado con este cuate, a ver qué tal me va espero no... no, va a ser cañón, remate con un momento especial pues bueno, vamos a ver qué tal nos va cruza esta línea y morirás vamos a tratar de golpearlo, compañeros ahora véalo a luchar cometes un grave deberías arrodillarte y sufren que las clemencias y valores salas lamento decirte que no creo en los dioses la opción el fénix lo sabías muy bien que el cosmos no está muy bien no puede hacer nada soy como un conejo atrapado por la mirada de un águila jajaja que solo Necesito pronunciar otra palabra para acabar con ustedes ¿Quieren que... ya la diga? Traidores así, no merecen armadura Te remitiré a cenizas ¡Arde por siempre! ¡A las lloriantes del Fénix! ¡Arde más que nunca! ¡Volveré! ¡Al final, mis llamas te abrazarán! ¡El Fénix! ¡Lograste el final! ¡Ganador! ¡Ganamos! Donde yo vaya, es asunto mío El hermano... incómodo de Shawn, pero más fuerte Esa debería haber luchado más ¡Shaka! ¡Con todo ese poder que tienes! ¿Por qué te uniste al plan maligno del patriarca? Supongo que ya te habrás dado cuenta de lo malo que es O quizá siempre... Lo hayas sabido Y no seas más que un secuazuyo que lo sigue ¡Bien! ¡Respóndeme Shaka! Da igual a quien me enfrente Siempre puedo saber si es bueno o malo Y en cuanto al patriarca... ¡Sé que es bueno! Eso no es increíble ¡No! Ya... Has estado antes en el infierno, Ikki Parece que cometí un error No tendría que haberte enviado al inframundo Ikki... Voy a privarte de tus seis sentidos Te voy a derrotar de forma tan completa que ni el Fénix... ¡Podrá regresar! ¿Qué? ¿Qué? ¡Anillo Danzante del Cielo! Shaka... Abrió los ojos... ¡No! Mis brazos... Mis piernas... Estoy perdiendo... Mis sentidos... No puedes sentir nada... Voy a hacer que ese corazón deje de latir... Te enviaré al otro mundo... Será una especie de piedad... Shaka... Ahora peleas conmigo... No lo harás... No vencerás tan fácilmente a mi hermano... Hum... Te empeñas en no morir... ¿Eh? ¿Qué puedes hacer tú? Son... Aléjate... Yo derrotaré a Shaka... ¡Puedo hacerlo! No... No... El cosmos de Ikki... Aumenta niveles descomunales... Bueno... Creo que voy a volver a pelear otra vez... ¡Ja! Ahora vean... ¡A luchar! Ikki se quedó sin sus seis sentidos... Cuando comenzó a despertar el séptimo... El sentido que sólo tienen los caballeros... ¿Quieres? Vamos a ver si siento... ¿Me oyes? Shaka... Si no puedo verte... Con mis propios ojos... Te seguiré con el séptimo sentido... Ahora comprenderás que por mucho... Que te resistas... Lo único que te espera... Es el abismo eterno... ¡Pradencia! ¡Milita! Pesedadans... ¡Presedadans! ¡Bien! ¡Lasador! ¡Lasador! Prepárate... Este es el momento en que te concedo la muerte... ¡A mientras iba! ¡Voy a seguir atacando! ¡Las veces que haga falta! Bueno, Vicky, no te queda mucho tiempo de vida. Llegó el momento en el que tienes que suplicar. Clemencia. Tal vez te perdone la muerte. ¡Ganador! Olvidarás que te encontraste conmigo. Y no es... Levántate. No te rindas. No te rindas ahora. ¡A luchar! Da igual las veces que mates al Fénix. Siempre regresa. Al final, tú serás el derrotado. ¿Me oyes? ¿Shaka? No puedo ver. Con mis propios ojos, te seguiré con mi séptimo sentido. ¡Ganador de deporio! ¡Puño fantasma! ¡El Fénix! Vamos a ver si podemos ganar ya, porque si no es eso. ¡Puño fantasma! ¡Puño fantasma! ¡Puño fantasma! ¡Vamos a ver! ¡Eres un... ¡Ahora comprenderás que por mucho que te resistas, lo único que tengo haber nacido es el abismo eterno! ¡Puño fantasma! ¡Prepárate! ¡Este es el momento en que te concedo la muerte! Que seas divino, como dicen, a mí me da igual. Yo solo confío en mis propios poderes. Como ahorita. Bueno, ¿y qué? No te queda mucho tiempo de vida. Llegó el momento en el que tienes que suplicar. Clemencia. Tal vez... te perdone la pena. No hay que desecho haber nacido. ¡Cállate! ¡Cinientos! ¡Fenix! ¡Ilusión Diabolical! ¡La ilusión diabólica! ¡Ja! ¡Partenido! ¡Mi cuño te destrozará la noche! ¡Cállate a Virgo! No soy de los que creen en dioses. La vergüenza me embarga. No puedo ganarle con un momento especial, pero la intención es... ¿Cuál es la fuente de su fuerza? ¿Cómo puede igualarse a mi cosmos... ...de Caballero de Oro? Debería saber... ...la respuesta. Porque tú me la enseñaste. ¿Qué? Fortaleces tu cosmos eliminando uno de tus seis sentidos. En este momento... ...de ratio... ...como... 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 Josu empregado hasta el segundo. La historia de octubre de AD keep法í, ...segú happy. ...quece el exige... ...